¡Uh! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy David Gómez y bienvenidos a un nuevo video ¡Chicos! Oigan, llegó el tiempo del cambio Yo ahora sí vengo con todo Tengo ganas de ya hacer un gran cambio De ya perder lo ganado en todos estos años He decidido hacer un gran reto Siempre lo estuve pensando, siempre dije ¿Qué tal que ya lo hago? ¿Qué tal que lo hago? Pero después me daba flojera y no, y no, y no Pero llegó el momento de hacerlo El reto consiste en portarse bien durante una semana O si no completamente bien, un gran porcentaje de la semana Eso quiere decir ir al gimnasio todos los días Solamente puedo descansar uno Y cuidarme en la alimentación, desayuno, comida y cena Ya tengo una dieta súper buena que me pasó mi prima Esa es la que voy a hacer Y también el ejercicio me lo va a poner mi hermano Porque es como que muy fit él Entonces, tengo todo, tengo todo para tener este reto completo Solamente falta tener ganas de hacerlo Que esas no están No es cierto, así están Ya tengo muchas ganas como que ya Hacer el cambio, hacer el cambio Como que me he tardado Me he estado haciendo bien wey Yo nada más estoy aquí acostado en mi cama Trago como cerdo He de pesar un montón Ahorita vamos a ver cuánto peso Y cuánto miedo Que eso también es importante Me voy a poner ahorita una playera Para pesarme, medirme Me van a acompañar al súper Y a cocinar lo que tengo que cocinar Porque ahorita para mí es domingo Y mañana empiezo con todo Espero, en verdad Yo calculo que esta semana Si me porto bien Si te ando bajando un kilo y medio, eh Un kilo y medio Y ponte que en Taibri Unos tres centímetros Cuatro, dices Pues bueno, hagamos chonguitos Ahora sí Me pongo una playera Y me acompañan a pesarme Que estoy muy nervioso de ese tema Ya estoy listo para pesarme La verdad es que no Tengo aquí la báscula Ya me voy a pesar Tengo mucho miedo Pero bueno Este video es para eso Este video es para que se vea El cambio que voy a tener Lo voy a lograr Lo voy a lograr En verdad que lo voy a lograr Y va a ser un gran video Así que ya me voy a pesar A ver en cuánto estoy Ahí vamos Déjenla Pongo en cero Ahí Y ahora sí Oigan Mira, no lo puedo creer Estoy súper marrano Ey Eche gordito Chistoso No Pesa un montón Pesa un montón Qué Qué horror Pero como les digo Este video es para eso Sabía que iba a pesar un buen Pero no tanto Pero pues Vamos a ver el cambio Vamos a ver el cambio Espero sea Muy Muy notorio Yo no tengo aroller Las Dob kostas Trenas 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 Puse en estos topes la pechuga con un poco de arroz Por acá tengo unas pocas de verduras Las estoy haciendo al vapor No sé qué pedo, no sé por qué está saliendo espuma Pero bueno, lo taparé por aquí Voy a poner la verdura al vapor aquí arriba Y también un poco de espinaca Y ya lo voy a guardar y lo voy a poner todo en el refri Y así me quedaron estos platillos Los voy a tapar No sé si esto es colación Si esto es como desayuno fuerte La verdad no lo sé, mañana pregunto bien Pero se ve bueno, eh Sí se me antoja La verdad es que la verduribiri me quedó espectacular La neta Todo lo hice yo, estoy muy sorprendido El arroz me quedó un poquito tipo Como si fuera puré de arroz Pero muy bueno, eh Sabe perrito, la verdad Ahí los guardé Y ahora sí, ya me voy a dormir Que ya es algo tarde Y mañana ya empieza el reto Así que Me voy a levantar mañana temprano Muy buenos días Hoy arrancamos el día súper emocionados Para mí es 13 de junio Voy a hacerme desayunar Me dejaron algo Que la verdad es que se me antojó Yo dije ¿En serio que puedo desayunar esto? Sí Me dijeron que sí Y miren Un bolillo O sea, un bolillo Es un bolillo integral Con claras de huevo y pechuga de pavo La verdad es que se me antoja un buen Así que me lo voy a preparar Y vamos a ver qué tal sabe Ahí quedó nomás Y esto me lo voy a comer Ahorita mismo Una gorda goza así cuando come Ella goza como gorda Tengo que hacerle mucho a la mamadita Para que Mi cabeza diga No mames No mames Desayunas diario eso Y luego Una rica y exquisita Agua simple Ya terminé Voy a descansar ¿Qué les parece? Unos 30 minutitos Y Me voy a cambiar para ir al gimnasio Porque claro Yo no traigo la ropa No traigo la ropa para hacer ejercicio Se me olvidó que me tenía que medir La pansibili Para ver cuántos centímetros voy a bajar Que espero bajar Y Es lo que haremos ahorita Me la voy a medir Y mido 130 centímetros 130 centímetros Ay Dios mío Creo que es un chorro Es todo esto ¡Vámonos! Soy un puerco Pero ahora sí vamos al gimnasio Que esto Va a cambiar Hoy nos toca hacer bíceps, espalda y abdomen Así que vamos a ver cómo nos van ¡Vámonos! 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 Vamos a comer, vamos a comer, tengo hambre, me voy a desmayar, vámonos a comer. Vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer. Vamos a bajar un poquito en editar este video y ahorita les sigo reportando. Vamos a bajar un poquito en editar este video y ahorita les sigo reportando. Vamos a bajar un poquito en editar este video. Realmente nada más que un squash, pero oigan, con mi súper sano me siento muy bien, livianito, entre de lo que cabe, ¿verdad? Porque una persona de 123 kilos claramente livianito no se puede sentir, ¿cierto? Pero bueno, ahora vamos a ver cómo nos va en el día 3. ¡Gracias! 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 Ya me estoy grabando la cara. Oigan, este té que vieron que me tomé es buenísimo porque es de jengibre, canela y piña. Oigan, la verdad no sabe mal, sabe muy bueno. Ya lo venden así como el sobrecito normal, te calientas tu agua, pones el sobrecito y vámonos. Quedó súper bueno, hace que vaya al baño súper bien, todo muy a gusto. La verdad es que me gustó un montón. Aparte siento que me desintuaba muy cañón. Si ustedes lo quieren tomar, miren, es una gran decisión. Ahorita ya me voy a terminar de lavar la cara y ya me voy a dormir, así que vamos al sexto día. Oigan, y esto ya lo veo muy cerca, muy cerca de llegar al final. El problema es que mañana es sábado. Y sábado me voy a ir a casa de mis abuelitos para festejar el Día del Padre allá en la familia de parte de mi papá. Y el domingo el festejo es aquí en mi casa, de parte de la familia de mi mamá. Y van a ser cochinitas a vivir. El domingo cochinitas a vivir y el sábado taquiza. Entonces voy a ver cómo me acoplo, como para así comer, pero sano. O sea, no tan mal todo el perro día. Llegué aquí a mi casa. Oigan, sufrí demasiado, sufrí demasiado. Ahí estaba el pastel, aparte de dos sabores diferentes. Chocolate. No, 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 no. Mi delirio por completo, el pastel. Pero lo logré. Logré no tomar. Pero miren, ni un chocolatito de esos de los que estaban arriba. Así como para yo picarlo y vámonos, me lo como. Lo que sí que comí mole. Y la verdad es que me hizo un poquito de daño. Me dolió el estómago. Me tuvieron que dar una pastilla. Yo creo que es porque. Pues ya llevo casi una semana sin comer como cosas tan grasosas. Entonces yo creo que fue por eso. Ahorita ya me voy a tomar otra vez mi té. Aquí lo tengo. Y me voy a dormir. Ya mañana es el último día. Estoy emocionado. Estoy emocionado porque la verdad es que yo me siento mucho más ligero. Me siento menos panzón. O sea, entre lo que cabe, ¿no? Y no sé. Siento que mañana sí voy a bajar de peso. Y espero que mínimo sean unos dos kilos, ¿eh? Mínimo. Ya terminó el día. Oigan. Oigan. Estoy muy nervioso. Me voy a tomar mi té de todas las noches. Me voy a dormir. Y mañana en la mañana que es lunes me voy a pesar. Tengo mucho miedo. Es que en verdad yo no sé si voy a bajar o no. No. Sé que voy a bajar. Porque obviamente que me he cuidado. Ya lo vieron ustedes. Pero no sé qué tanto. Siento que a lo mejor en mi cabeza está un número. Y en realidad va a ser otro. Mínimo espero yo bajar dos kilos. Dos kilos que me den en esta semanita. Y ya estamos. Y de centímetros. Cinco centímetros. Y ya. Con esto me conformo. Estaría súper contento. Pero pues a lo mejor bajo menos. Y no sé. Siento que me desilusionaría un poco. Me voy a tomar mi té. Me voy a dormir. Y nos vemos en un rato ahora sí para pesarme. Tengo mucho miedo. Ahora sí llegó el momento de pesarme. En verdad que yo tengo mucho miedo. Tengo miedo porque los últimos dos días no me porté fenomenal. Pero pues el intento se hizo. Tengo esperanza. Tengo esperanza. Ya me voy a pesar. Vamos a ver qué onda. Acuérdense que la vez pasada pesé 123 kilos. Ay, un montón. Lo ponemos ahí en cero. Y ahora sí. A darle. No. No, no, no. Oigan. Ciento diecinueve trescientos. Me estás diciendo que bajé. ¿Cuánto bajé? Tres kilos setecientos, ¿no? Ay. Ay, es un chorro. En verdad que no me lo esperaba. O sea, yo pensaba dos kilos. Así por mucho. O sea, casi cuatro kilos. Oh, por Dios. Ahora vamos a ver la media del estómago. Que esa también me emociona. No puedo creer que he bajado tanto. En verdad no lo puedo creer. No lo puedo creer. Ok, ya estoy listo para medirme. Esto creo que es lo que más me emociona. Aunque bajar tres kilos setecientos, en verdad que no me lo esperé. Vamos a ver ahora cuánto bajé en cintura. No manchín. Ciento diecinueve. Ciento diecinueve. O sea, bajé once centímetros en una semana. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No me esperé. Yo pensé que cinco centímetros. Pero once centímetros en vered. Oigan, entonces bajé once centímetros de estómago. Y tres kilos setecientos de peso. No puedo creerlo. De verdad no puedo creerlo. Esto me motiva más a seguir con mi plan alimenticio. Haciendo ejercicio. No fallar al ejercicio. De hecho, ahorita ya me voy para allá. Para seguir baje y baje. Espero que esto también los motiva a ustedes. Pónganse a hacer ejercicio. Vamos a ponernos todos juntos. En mi cuenta de Instagram les voy a mostrar que ya le voy al gimnasio. Lo que como. Todo esto. Cómo me estoy portando. Si sigo bajando. Cuándo y así. Y realmente si les gustó este tipo de videos. Denle like a este video. Porque como que se me antoja grabar una semana haciendo la dieta keto. Me han recomendado esa mucho. Y me dijeron que es súper buena. Que se ven mucho más resultados. Entonces como que. Como que me han ido interesando en hacer ese video. Si quieren que lo haga. Dejen su like en este video. No te olvides de suscribirse aquí a mi canal de YouTube. Activa la campanita para que les avisen cuando suba un nuevo video. Y seguirme en mis redes sociales. Solamente tengo TikTok e Instagram. No se te olvide que te quiero mucho. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!